yo venía de las patronales para mi casa y andaba con un primo mío entonces viene el camino ya y ahí se paró con nosotros discutir y llamó a dos primos de que venían ahí también y estaban discutiendo ahí y me sacó machete y me dijo que no que no me veía la cocina se pizona ya y los primos los primos de agarran el primo mío para que él me coitara y me cayó atrás pero no así corriendo un callejón y me dejó así tirado medio pelo machetazo y esto y me dijo que me queramos ver y me iba a matar y los primos de ahí agarran el primo mío así no quedan ahí ni nada porque fue la situación que desató todo esto no porque él lo estaba cerrando y entonces tú qué participación tú tienes ahí no se aclare el caso en ese caso es con tu primo pero por qué te agredí a ti porque también con la misma o con otra con la misma que te dijo él cuando antes desde agredí que me va a matar cuántas personas acompañaron el año dos mandaban con que te daban con machete que hiciste tú en ese momento no yo no puedo hacer nada porque estaba volviendo a mi piso no puedo hacer nada me han tirado por cuántos machetazos te propinaron 17 dónde fue eso en la de las autoridades ante este caso de dónde tú eres la justicia que te caso lo que impune para que ellos otra vez no bueno que la gente a otra persona justicia por mí tú sientes temor lo adelante a quien acusa entonces lo delante para el tata ese fue que me lo hizo la cosa y a jonathan y a james y que fue lo que lo que falta por agarrar todavía dónde fue eso el sector brujón primera etapa tu nombre es no sabríamos negro peña el truco y ya pues me no 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 no